De los corridos Shacks de su compa Brian Contreras Ni Diablo ni Santo viejo, jálese plebes Desde Los Ángeles, California Ni Diablo ni Santo me la llevo calmado Nomás no le ande buscando que ya me han encontrado Y estando enojado, se pone algo extraño Delico al muchacho, ni pa' qué negarlo Suela roja en mis zapatos, colorado son mis pasos Colorado es el estado de la planta que sembramos La ramita verde es la que se mueve Y de color verde me caen los billetes Ahí anda una reina, es una morena Toda una belleza de pies a cabeza Y por mi familia yo rifo mi vida Mi nombre no lo digo, que la gente lo diga Saluda el sabonito mi compa Mambo Saluda el compa Daña y el compa Gacier Más tan cuidado una manda que me ha cuidado de tantas Y aunque ya han sido varias, el viejo nunca me falla Y agradecido con el viejo lo digo Todo es mi respeto de mi parte pa'l amigo Que arriba abajo se pase al muchacho La gente hablando y el amigo gozando De varios placeres, de lujos y mujeres Unas amanecidas con orteño banda Ahí anda una reina, es una morena Toda una belleza de pies a cabeza Y por mi familia yo rifo mi vida Mi nombre no lo digo, que la gente lo diga ¡Gracias!